Rojos ganan con mañas. En el capítulo 25, primero tuvieron el minigame de atrapar una estafeta. El parejita se burló de su rival. Hay algunos fans de los rojos que creen que el equipo son unos santos, y unas blancas palomitas. Pero en este capítulo quedó demostrado que no lo son. Para los que creían que el equipo rojo era muy unido, y con mucho compañerismo, se vio como hay integrantes que no quieren a Mariana. Pensaban en dejarse ganar, y estaban comploteando para que se vaya. También, Eliud alentó a su equipo para humillar a su rival. Claramente les dijo que tenían que humillarlos con sus porras. Después jugaron por la supervivencia. En todo momento el equipo rojo estuvo jugando sucio. Al gritar para desconcentrar al rival. Siguiendo el consejo de Eliud, de hacer porras para humillar a su rival. En lugar de hacerlas para animarse, son para humillar a los azules. Esmeralda Ugalde hizo el match point. Debería cuidarse las cuerdas vocales. Ganó el equipo rojo. Rosicke anunció al que hizo más puntos. Fue Paola. El que hizo menos puntos. Fue Luis. Luis. El equipo azul había hablado para elegir a quien mandar. Y parecía que nombrarían a Yair. Pero a la hora mandaron a Ian. Pues tomaron una mala decisión. Porque era la oportunidad de mandar a Yair. Terminó perdiendo Ian Juárez. Se tuvo que despedir de Xatlón. En el avance se puede ver que Gina no estaba de acuerdo que se quedara Luis. Pues para que lo mandan. Esto le da fuerza a la teoría de la peda. Que tuvieron el equipo azul en el hotel 5 estrellas todo incluido. La cual dice que castigaron. Mandando a duelo de eliminación. Y expulsando al que se quería pelear. Eso explicaría por qué lo mandaron. O tú qué opinas. Deja tu comentario. Si te ha gustado el video. Suscríbete al canal. Y activa la campanita.